Cuando los delitos solo causan lesiones menos graves o son cometidas sin dolo, es decir, sin voluntad de provocar daño, los imputados o pueden optar a un acuerdo reparatorio con la víctima. Para saber más sobre esta salida alternativa, ponga mucha atención a la siguiente cápsula educativa. Además de las penas de cárcel, la reforma procesal penal estableció dos tipos de salidas alternativas para resolver los conflictos. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Tal como su nombre lo indica, el acuerdo reparatorio consiste en un acuerdo directo entre la víctima y el imputado, donde el objetivo principal es que el autor del delito repare el daño causado a través de una compensación monetaria. Sin embargo, para optar a este beneficio deben existir ciertos requisitos, entre ellos que el delito solo haya provocado lesiones menos graves a la víctima o bien haya afectado los bienes de su patrimonio, por ejemplo, con un hurto o una estafa. Luego de concretar el acuerdo, la víctima y el imputado deben solicitar al juez de garantía una nueva audiencia para su aprobación judicial. Si esto ocurre, la causa será sobreseída, es decir, será anulada y con ello el autor del delito quedará libre de responsabilidad penal.